Diálogo Abierto Al 0412 508 90 05 Vamos a interactuar con ustedes a esta hora Dice, esta situación económica es tan dramática Que los medios de comunicación se quedan cortos Al retratar la realidad Hay gente que come una sola vez O comen escambures Otro de los mensajes de texto Dice, buenas tardes José García ¿Por qué no comenzaron en el mes de enero Con el proceso revocatorio? ¿Lo considera un error de la unidad? ¿Qué opina de los golpes? A policías en marcha Le pregunta, señor Macario Si comenzamos en enero hubiesen dicho que era extemporáneo De manera que todo eso fue bien analizado Y a la final Ellos siempre le van a buscar las cinco patas Al referendo revocatorio Porque definitivamente lo que no quieren Es que haya consulta popular Pero esa es una manera Equivocada de razonar Por lo que dijimos en el espacio anterior Eso los expone a ellos A perder la fuerza Que les queda Y aunque uno no está aquí Para darle consejo Lo mejor es que sigan el ejemplo Que ya citamos El de Dilma Rousseff Aceptó las reglas de juego Constitucionales en su país Las aceptó Daniel Ortega Y Daniel Ortega está en la presidencia Nuevamente Y Dilma Tiene un gran partido Que con toda seguridad Tendrán la oportunidad De volver a gobernar En Brasil Juan Pérez le pregunta Le pregunto Macario Si la oposición llega al gobierno ¿Cuáles serían las medidas económicas Que tomarían para sacarnos De esta crisis? ¿Qué le responde el señor Juan? Mira Este es un país Que puede salir adelante Rápido Tenemos las condiciones Mejores Desde el punto de vista De nuestra naturaleza De nuestros recursos Naturales Nuestro recurso humano Muy bien preparado ¿Cómo duele? ¿Es decir que usted llamaría A un gabinete de economía? ¿Cómo? Sí ¿Cómo Como medida? ¿Cómo duele Que Colombia Haya venido Metiéndose duro En el mercado petrolero Con nuestros técnicos Que están viviendo allá Y nuestros médicos Están hoy en Brasil En Perú En Panamá En España Bien Bien recibidos Porque tienen En calidad profesional Bueno ¿Qué van a ser ustedes? Vamos a ser puntuales ¿Cuáles van a ser ustedes Su propuesta? Para sacar De esta crisis Ya tenemos una ley Aprobada por la Asamblea Nacional En lo que es más urgente La parte económica Para generar confianza Este es un país Que generando confianza Con un gobierno De unidad nacional Que se acabe La diatriba La peleadera Que el presidente Se entienda Con el alcalde Del color que sea Con el gobernador Del color que sea Y establezcan las prioridades En confrontamos Con éxito La inseguridad Habrán inversiones Públicas y privadas Que devolverán Empleo a la gente Y además Productos Y bienes De Digamos Urgente necesidad Para nuestra gente Los laboratorios Produciendo los medicamentos Saldadas las deudas Que tienen Con el exterior Bueno Todo eso Mejora La situación En materia De salud Y en materia Económica Y alimentaria Que es la más urgente Que tenemos Mientras el país Pues encuentra Su rumbo De progreso Ahora Con Maduro En Miraflores Eso no se puede Marcelo Le escribe Y le dice Macario ¿Por qué no se activó La enmienda O la constituyente Del municipio de Simón Plana? ¿Qué le respondemos Al señor Marcelo? Bueno Nosotros lanzamos Las opciones Todas Y la que tomó Más fuerza Y es la que estamos Impulsando Es el revocatorio Y allí hemos concentrado Todas nuestras energías Está demostrado Que el Reglamento De referendo Puede Activar Una consulta Popular Entre octubre Y noviembre Y si hay Voluntad política De una medición Por parte Del PSUV Y el Árbitro Que es el Consejo Nacional Electoral Facilita Como es su deber Este proceso Bueno Esta es la vía Más práctica Y más inmediata De salir De esta situación Que estamos confrontando Señores Hoy estamos conversando Con el señor Macario González Secretario General De la Mesa De Unidad Democrática Ustedes envíen Su mensaje Vamos a seguir Interactando con ustedes Al 0412 508 90 05 Pero es momento Señor Macario De escuchar nuestro sonido En el día de hoy Para poder debatir Con usted Se trata De El dirigente Del PSUV Luis Jonás Reyes Flores Escuchemos Pero es una acción Política Para desmovilizar Y desmoralizar Al pueblo Y para achacárselo Al gobierno ¿Verdad? Entonces A ellos No le importa Si tú tienes que hacer Una cola de 6 horas O usted señora Que tiene un niño De un año Tiene que durar Una cola 7 horas Para comprar una leche Que producen ellos A ellos no le importa eso Con tal de que usted Sienta rabia De impotencia Contra el gobierno Eso es lo que ellos Están logrando O sea Eso es lo que ellos Están buscando Entonces Esa es una derecha Malvada Inhumana Irracional Debería Debatir Discutir Proponer Un proyecto político Un proyecto de país Y que la gente Al final decida Pero se han ido Por atentar Contra lo más sagrado Que es la vida Porque está hablando De la alimentación Del pueblo En todo caso Nosotros vamos A seguir trabajando Ojalá que ese empresario Privado Que quiera producir Que quiera elevar Esos niveles Que quiera generar empleo Bueno Venga Nosotros estamos dispuestos A trabajar juntos Y bueno Podamos nosotros Acabar con este flagelo Que nos afecta a todos Bien Escuchamos parte De las declaraciones Del diputado Lujo Unas Reyes Flores ¿Qué opina al respecto Señor Macario González? Si ellos quisieran Al pueblo Que en mi opinión Lo quieren de la boca Para afuera No la sienten En el corazón A la gente Venezuela no hubiese Llegado a la situación Que está atravesando La gente está En las colas Productos que ellos Acabaron con la economía Venezolana No conseguimos cemento Porque ellos Confiscaron La fábrica de cemento Y ahora No producen cemento Sacaron A la empresa privada Que controlaba O tenía La concesión Decidor Ahora no tenemos cabilla Acabaron Acabaron con Sidor De 16 centrales Azucareros Que hay 10 Están en manos Del Estado Paralizados La poca azúcar Que se produce La producen 6 centrales Que están en manos De privados ¿Ustedes se consideran Una oposición malvada? Señor Macario Los malvados Son los que trajeron A Venezuela La situación Que estamos viviendo Venezuela Nunca Nadie se imaginó Que pudiera vivir Una situación Comparable A la que vive Haití Y a la que viven Los cubanos Porque nosotros Teníamos Las mejores Perspectivas De un país De progreso De desarrollo Y de paz Por encima De cualquier país Del continente Excepto de Brasil Que es la primera economía De nuestro continente Pero nosotros Estamos cabeza a cabeza Con Brasil Como un país Para irnos a la pausa Para irnos a la pausa Señor Macario El diputado Luis Jonás Manifestaba que ustedes No tienen un proyecto De país Que ofrecerle al país Aquí están las cámaras De Somos Televisión No van a escuchar Por la radio Y lo van a ver Por la televisión ¿Cuál es el proyecto De país Que ofrece la oposición? Por favor Claro Para irnos a la pausa Por favor Proyecto país De unidad nacional Donde no siga Dos Venezuelas Viviendo en un mismo territorio Vamos a promover Esa reconciliación nacional En segundo lugar Un parlamento Contar Como se está demostrando Que produzcan leyes Que le interesan a la gente Y buscar la manera De que se cumplan Ahí está Una ley De reactivación Y promoción De la economía Esa es una ley Que nos sacaría De este estancamiento Y de crecimiento Que tenemos En nuestra economía Y de la inflación Y de la escasez Tenemos Programas Para ayudar A la emergencia De la gente Como el proyecto De ley De bono alimentario Y bono Para la medicina Para ayudar A la gente En esa materia Se aprobó Una ley De seguridad Que mejore Al policía Y apoye También el trabajo En materia De seguridad De equipamiento A nuestro policía Y mejora De sus reivindicaciones Es decir Que hay Con un conjunto De leyes Que ya Dibujan Como quisiéramos Nosotros Que fuera La nueva Venezuela Que van a hacer Después que salgamos De esto Hacemos una pausa Hoy conversando Con el señor Macario González Secretario General De la Mesa De la Unidad Democrática Al regreso Leemos Sus mensajes 0412 508 90 05 Regresamos Enseguida Diálogo Abierto